¿Tienes una fuga en tu manómetro? Soy Mike Simon, Paddy Course Director y en este video te enseñaré cómo arreglarlo Las herramientas que necesitarás Un explorador Llave ajustable Una llave 916 2 o Ring 003 Grasa de silicona Primero saca el manómetro de su boca Algunos manómetros están asegurados con tornillos Verifica la fuga Con las dos llaves afloja el manómetro Lo ideal es usar llaves exactas Sin embargo, tener dos llaves ajustables es muy útil Cumple el objetivo Saca el swivel Podrías necesitar una pinza para hacer esto Usa el explorador para sacar los ovins Puedes limpiar el swivel Y la rosca del manómetro Con una solución de vinagre y agua al 50% Coloca los nuevos ovins Coloca los nuevos ovins Coloca un poco de grasa de silicona En los dos ovins Y en la rosca del manómetro Para lubricarlos Introduce el swivel en el manómetro Y luego coloca la manguera de alta presión Ajusta el manómetro Ajusta el manómetro Verifica que ya no tenga fuga Por último coloca el manómetro en la bota Soy Mike Simon Paddy Course Director Suscríbete a mi canal Y sígueme para este y otros tips ¡Gracias! 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 ¡Gracias!